12 hinchas del club Barcelona, el más popular del fútbol de Ecuador, murieron este domingo cuando el autobús en el que viajaban se accidentó en una carretera del sur del país, informaron autoridades. El reporte final del accidente ocurrido hoy, domingo, con nuestros hinchas es de 12 personas fallecidas y 30 personas heridas. Estamos haciendo las gestiones para atraer rápidamente los cuerpos y rendirles cristiana sepultura, escribió el presidente de Barcelona y gobernador de la provincia de Guayas, José Francisco Ceballos. Más temprano, la Comisión de Tránsito de Ecuador, T, había reportado 10 muertos y 35 heridos. Los hinchas viajaban desde la ciudad andina de Cuenca, sur, hacia la costera Guayaquil, suroeste, luego de asistir a un partido de la cuarta fecha del campeonato de fútbol local. El accidente ocurrió alrededor de las 21 H30 GMT en la vía Cuenca-Moyeturo. Según la CTE, el vehículo contaba con todos los permisos y había pasado su última revisión mecánica. Uno de los bomberos que participaba en el rescate señaló, en declaraciones difundidas por el canal Teleamazonas, que según testigos el conductor del autobús quiso rebasar a otro vehículo poco antes del accidente, en las imágenes divulgadas por la televisión local se observa el bus virado y la vía cerrada. Las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban en el vehículo. Una tragedia del presidente de Barcelona indicó que se levantará una capilla ardiente en el Estadio Monumental de Barcelona para rendirle tributo a los hinchas fallecidos. Ellos en sus cánticos siempre manifiestan que darían la vida y hoy desgraciadamente la dieron por el club, declaró Ceballos a la prensa. Los seguidores de Barcelona, que marcha primero en el torneo ecuatoriano, habían viajado para asistir al partido de este domingo entre su equipo y deportivo Cuenca, en el que empataron 1 a 1. El club cuencano expresó sus condolencias a los hinchas del equipo torero a través de la red social Twitter. Una tragedia que empaña la fiesta deportiva vivida hoy. Nuestra solidaridad con arroba barcelonaz que gran hinchada, anotó el club. Deportivo Cuenca incluyó una imagen en la que pidió por la pronta recuperación de los heridos. Ceballos apuntó que estamos dolidos, consternados con los hechos sucedidos. Los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de muerte en Ecuador. Estos sucesos dejan en promedio 7 muertos y unos 80 heridos al día en el país, según el Observatorio Ciudadano Justicia Vial. Un 96% de los siniestros en las vías están ligados al factor humano, impericia del conductor en la mayoría de casos. CNMS y en el destructivo poder de los terremotos poderosas imágenes de paz en medio de la violencia Diapositiva 1 de 21, ACO WUG le quise sea a Choder in front of a water can hondurín clases betue en germán polis anant y g20 protesters in hamburg, germany, junio 6, 2017. Anterior siguiente pantalla completa 1 a 21 diapositivas copyright keipfenbach barra reuter la fe en la humanidad regresa cuando vemos estas demostraciones aisladas de tranquilidad, coraje y calma en medio de un levantamiento. Haz clic para ver esta selección de imágenes que inspiran esperanza y armonía. Foto Una pareja se besa en medio del choque entre la policía alemana y los activistas anti-g20 en Hamburgo, Alemania. El 6 de julio de 2017, 221 diapositivas copyright Jonathan Bachmann barra Reuters protesta de batón ruso en medio del tenso enfrentamiento entre los manifestantes por el asesinato de Alton Sterling y la policía antidisturbios. Una joven fue arrestada sin ofrecer resistencia, y su foto se viralizó en todas las redes sociales. Más tarde identificada como Yesia Evans, la mujer fue detenida por los oficiales cerca del Departamento Central de Policía de Batón Rus en Luisiana, Estados Unidos, el 9 de julio de 2016. Sterling había sido asesinado a tiros por dos oficiales de policía mientras vendía CDs afuera de una tienda, el 5 de julio. El hecho generó que el Departamento de Justicia iniciara una investigación por violación de derechos civiles, 321 diapositivas copyright asociate press plaza de Tiananmen en Pekín. La emblemática imagen fue tomada en junio de 1989. En ella se puede ver a un hombre chino no identificado, ahora conocido como Tankman, parado frente a una columna de tanques militares. Un día después de que las manifestaciones en la plaza de Tiananmen fueran detenidas a la fuerza, las famosas protestas estudiantiles a favor de la libertad de prensa y el rendimiento de cuentas por parte del gobierno fueron sofocadas por 200.000 tropas, lo que terminó en un terrible baño de sangre, hoy conocido como la masacre de la plaza de Tiananmen, 421 diapositivas copyright GTI y milgin revueltas canadienses Vancouver se vio a plagada de revueltas luego de que el equipo de hockey sobre hielo Vancouver Canucks perdiera el juego 7 de la final de la Copa Stanley en junio de 2011. Una pareja se besa incluso con los manifestantes y la policía antidisturbios alrededor. 5 21 diapositivas copyright AFP barra GTI y milgin manifestaciones en Francia un hombre muestra un cartel que dice por favor, no me mates, mientras participa de una protesta en París. En noviembre de 2014, la marcha se realizó para protestar por la brutalidad policial y por la memoria de Rémy Fraisse, un activista medioambiental de 21 años que falleció a causa de las heridas provocadas por la explosión de una granada arrojada por la policía francesa en medio de los enfrentamientos con manifestantes contra el proyecto de la represa de Stevenson. 6 21 diapositivas copyright Washington Post barra GTI y milgin la marcha en Washington activistas colocan flores en los cañones de las armas de los policías como símbolo de la protesta pacífica contra la guerra de Vietnam, durante una manifestación afuera del Pentágono, cerca de Washington, T.C. Esa fue una de las marchas contra la guerra más masivas en la historia de los Estados Unidos. 7 21 diapositivas copyright Leo Ramírez barra AFP barra GTI y milgin protestas en Venezuela manifestantes opositores, seguidores del candidato Enrique Capriles, se besa en frente a la policía antidisturbios en Caracas, el 15 de abril de 2013, en medio del llamado de la oposición para que haya un recuento de votos para el reemplazo del entonces líder venezolano Hugo Chávez. 8 21 diapositivas copyright Khaledesouki barra AFP barra GTI y milgin descontento político en Egipto un hombre egipcio saluda a un soldado del ejército luego de que este último saliera a las calles con dirección a la Universidad del Cairo, el 3 de junio de 2013, donde se habían dado cita miles de manifestantes y defensores de Morsi. 9 21 diapositivas copyright Guillermo Legaria barra AFP barra GTI y milgin protestas en Colombia estudiantes abrazan a policías antidisturbios en Bogotá, el 26 de octubre de 2011, en medio de una protesta contra un proyecto de ley para reformar la educación superior, propuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 10 21 diapositivas copyright Adrián Deniz barra AFP barra GTI y milgin marcha por el cambio climático en Dinamarca manifestantes contra el cambio climático vestidos como payasos abrazan a un policía que hace guardia fuera del Ministerio del Exterior danés durante una marcha por las emisiones de gases de invernadero en Copenhague el 12 de diciembre de 2009. 11 21 diapositivas copyright GTI y milgin violencia en Ucrania Un cura lee la Biblia mientras la policía antidisturbios hace guardia en Kiev, en enero de 2014, en medio de las protestas contra el presidente Víctor Yanukovych, quien estaba considerando un pacto estratégico con Rusia luego de que rechazaron una histórica alianza con la Unión Europea. 12 21 diapositivas copyright asociate press protestas en Colombia Un manifestante abraza a un policía antidisturbios en una marcha estudiantil contra el plan del gobierno de imponer una reforma en la educación superior en Bogotá, en noviembre de 2011. 13 21 diapositivas copyright Yanis Berakis barra news con barra reute Revolución egipcia manifestantes rezan frente a unos tanques durante una manifestación masiva contra el gobierno en la plaza de Tahrir en el Cairo. La revolución egipcia de 2011 consistió de un levantamiento popular de millones de egipcios de distintos niveles socioeconómicos, que exigían la destitución del entonces presidente Osni Mubarak, los violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejan en 840 muertos y más de 6000 heridos. 14 21 diapositivas copyright AFP barra gt Images violencia en Ucrania Un hombre toca un piano pintado con los colores de Ucrania, observado por la policía antidisturbios, en medio de un piquete frente a la oficina del entonces presidente Viktor Yanukovych en Kiev, en diciembre de 2013. Miles de personas se manifestaron contra el gobierno como consecuencia de las negociaciones de Yanukovych con su par ruso, Vladimir Putin, tras rechazar un histórico acuerdo con la Unión Europea. 15 21 diapositivas copyright asociate press manifestaciones en Tailandia Un opositor al gobierno le ofrece una rosa a una soldado tailandesa a través de una barricada de alambre de púa en el Ministerio de Defensa en medio de un mítin político en Bangkok en noviembre de 2013. La crisis política en Tailandia se desencadenó tras las manifestaciones que llevan a una expulsión del primer ministro Yingluck Sinawatra y al establecimiento de una junta militar. 16 21 diapositivas copyright Mohammed al-Saik barra AFP barra gt Images protesta contra las elecciones en Bahrein Un niño juega con una pelota entre las barricadas de cemento, luego de un enfrentamiento entre la policía antidisturbios y los opositores al régimen por las elecciones parlamentarias en Kydavs el 22 de noviembre de 2014. 17 21 diapositivas copyright AFP barra gt Images descontento político en Ucrania una pareja de jóvenes se besa cerca de unos policías antidisturbios que hacen guardia en Kiev, luego de un choque con manifestantes, en noviembre de 2013. Los oficiales desconcentraron violentamente a la multitud, que se había convocado para exigir la destitución del presidente Viktor Yanukovic luego de que no lograra concretar un acuerdo de conunión europea. Yanukovic fue removido de su cargo poco después. 18 21 diapositivas copyright asociate press crisis de Crimea Un hombre muestra una imagen ortodoxa frente a un vehículo blindado montado por soldados del ejército ucraniano. En abril de 2014, la crisis de Crimea se disparó tras un conflicto entre Ucrania y Rusia por el control de la península de Crimea. Finalmente, el territorio we anexado a Rusia en 2014. 19 21 diapositivas copyright asociate press manifestaciones en Chile manifestantes disfrazados como los intelectuales mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo se besan en medio de una protesta estudiantil en Santiago, en junio de 2014. Miles de estudiantes se manifestaron para exigir una reforma educativa y la puesta en marcha de los cambios que había prometido la presidenta Michelle Bachelet antes de comenzar su gobierno. 20 21 diapositivas copyright AFP barra GTI Images, protesta por la democracia en Hong Kong. Estudiantes toman clase en un aula improvisada en medio de las masivas manifestaciones por la democracia en Hong Kong, el 1 de diciembre de 2014. 21 21 diapositivas copyright AFP barra GTI Images, protesta en Bulgaria a una pareja se besa en medio de una manifestación contra el gobierno, en Sofía, en julio de 2013. Bulgaria, uno de los países más pobres de Europa, vivió momentos de tensión cuando el pueblo se manifestó en contra de lo que consideraba un gobierno corrupto. 21 21 diapositivas ¡Suscritti! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!